¿Qué pasa con Javier Macerano? ¿Buscas fama? Mirá, Chiche, yo lo que busco es la verdad. A cualquier precio. ¿A cualquier precio? ¿Tuviste problemas con la investigación? Sí. Si podés ver en el video, entraron a mi casa y me la dieron vuelta. ¿Te la dieron vuelta? ¿Significa que hay gente que hace presiones para que esto no se sepa? Exactamente, sí. Digo, tenés constancia de todo esto, voy a decir que hay un video, pero ¿es real todo lo que circula? No, claro, claro que es real. Digo, tengo pruebas donde se ve que es real. De cualquier modo, digo, me parece que Néstor no está solo, supongo que si esto circula por internet, hay gente que te apoya para que esto se sepa la verdad. Así es, exactamente. Y prometer revelarla. Yo hice todo lo posible, yo subí lo que tenía, lo subí a internet para que el que lo quiera ver lo pueda ver. ¿Está en casomacherano.com.ar? Exactamente. Ahí está toda la información. Ahí está todo. Si la justicia ahora quiere hacer algo, me parece muy bien. ¿O crees que esto tiene que intervenir algún fiscal? Esto ya pertenece a la gente, deja de estar en vos. Yo como periodista hice lo que tenía que hacer, lo que estaba en mis manos. Asumiendo los riesgos. Exactamente. Repetime el blog donde esto lo puede encontrar o el sitio donde esto se puede encontrar. Casomacherano.com.ar. Casomacherano.com.ar y ahí está toda la verdad. Ahí está toda la información. Luis, yo te agradezco mucho. Te agradezco a vos. Bueno, cuídate. Así es. El único que te puedo decir. Lo que vamos a ver a continuación es la segunda parte de la investigación sobre el mercado negro del pelo rubio. Unicronización.com.ar. Unicronización.com.ar.